Oscar Productions Oscar Productions Oscar Productions Oscar Productions Oscar Productions Cada vez que duerme Yo me quiero soñar Y cuando despegue En tu corazón Pensando Paso por tu casa Me asomo por la ventana Pareces un ángel Acostar y cae En tu cama Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero mucho Te tengo un cariño tan grande y sincero que no me cabe en mi pecho Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero mucho Te tengo un cariño tan grande y sincero que no me cabe en mi pecho Te quiero, te quiero Vamos, calidad, con las manos agarradas Y se sonrían, estamos enamorados Recuerda que cuando a nuestros corazones nos damos La felicidad y nosotros cuánto te amo Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero mucho Que tenga un cariño tan grande y sincero que no me cabe en su pecho Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero mucho Que tenga un cariño tan grande y sincero que no me cabe en mi pecho Te quiero, te quiero especialmente para los novios Bailamos de Caguemito al estilo Potosino Caguemito al estilo Potosino Y en la polvadera, la raza sigue bailando Cuando se andan en la pista, y otros están tristeando La caguaba está de moda, y yo me la estoy jugando Aquí están todos mis compás, al ritmo de este guapando Agárrame chiquitito, que el baile me está mareando O si eres tan guanita, que ya me está acobrachando Agárrame por la espalda, que no me dejes caer Y mira que si yo me caigo, tú algo me caes tan fiel Échate un paso adelante, y me regresa para atrás De caguaguita, sobreboestido para bailar Una cruzada a la izquierda, a la derecha del lado De caguaguita, en el choque de descomparado Del coca de descomparado Música 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 Yo soy muchachuales Que me arriesgo Cantando Lo que ya Se vino Música 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 Los caciques Trotando Música Si quieren saber Quien soy Me voy a pensarlo A tu pido Yo soy el muchacho Que me arriesgo Música Música Del cielo favorecido Música Música Y quieren saber Quien soy Y me arriesgo Una prueba Un jugador Por el que ya Música Música Con esta baraja Nueva Música 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 Con esta baraja nueva nos quisiera ver, dudar, a ver si conmigo pierde Hasta el modito de andar Con esta baraja nueva nos quisiera ver, dudar, a ver si conmigo Te compadre este aire a mí Yo a todo el rey me despido, no había caudido, no había caudido, no había caudido, no había caudido, a que se estaba cantando Besos del muchacho alegre Voy a disfrutar la vida, voy a gozar de la fiete, voy a disfrutar la vida, voy a gozar de la fiete y voy a tomar cerveza, con colchila y aguas rientes, voy voy a tomar cervezas, con colchila y aguas rientes La lucha apenas comienza, todos estamos bailando La lucha apenas comienza, todos estamos gozando y estaremos con la vida Que Dios se conoce a Dios, gozaremos por la vida Que Dios se conoce a Dios Contando la vida y tomando victor, Sigue la calanda hasta que no vicio Sigue la calanda hasta que no vicio Voy a disfrutar la vida, voy a gozar de la gente Voy a disfrutar la vida, voy a gozar de la gente Y voy a tomar cervezas, con tequila y agua ardiente Voy a tomar cervezas, con tequila y agua ardiente La noche apenas comienza, todas estamos bailando La noche apenas comienza, todas estamos gozando Gritaremos por la vida, queridos y todos sanados Gritaremos por la vida, queridos y todos sanados Con la vida como el moritón, con la vida como el moritón Pero estamos todos sin amor, con la vida como el moritón Pero tenemos el que seguir con su amor La querida está llena sin tormento, pero tenemos el que seguir con su amor Se siguió la mañana hasta que amaneció La pena maldita dice Ya no velo de la llevó de la gente, no paseo de tomar folk Ya no velo de la llevó de la llevó de la llevó de la gente, no paseo de tomar folk Esta herida que traigo en el alma Me sigue sangriendo Los amigos que andaban conmigo Y acá no se fueron Solamente me acompaña uno Que seca el dinero Pero sirva más de todo Mañana les pago Esta noche en la corona me dio Me pongo de un viejo El borracho me dice en el diario Y a mí me critican Y es que ellos no saben que traigo Una pena maldita Música Esta noche el lectura es mi amigo, me pongo germeado El borracho me dice mi adiós, y a mí me criticó Y el cielo es posible que traigo una pena maldita Y el cielo es posible que traigo una pena maldita La mujer casada dice que voy a morir No me hace nada si ella me quiere seguir Porque la quise y la quiero, yo me la voy a llevar Al pasar la temporada, pero se las vuelvo a trabar La mujer casada dice que voy a morir El guantanito para los de Piedadillo está bien Para que el barito y el cristiano transporte esta bien Por coar y el algo se les pones No se es purísima El barco que la tenía, donde no me puede ver Después que no la vestía ni le daba de comer Al que no le guste el poste, que lo tire y ponte a raíz Yo no pido a Dios, mujeres, no más que me ponte a un día Música 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 El hermoso de la montaña, de esa pista que queda a todo su alrededor Conquista donde el sol sale, cubre las haches y los pares, los carros de su carril Con un balcón muy bonito, arrastrando el arroyito donde el niño me bañé Vestido de ramadita, con amor y bien pechadita, vestido de mamadita, como la soñé tener El impacto radiador, entre palmares y flores, donde suelo relajarme, cada hermosa Donde suelo relajarme, cada hermoso amor, mi mujer lo dice Están bailando, están mateando el estilo, por si Este es un reto para mi amigo Romualdo, que llama Mecunierios Y se está cerrando, que se da de hoy, que se da de parte de su esposa A ver, a sentir a mi chayos, que viene todo el mundo Y así lo baila A mi fiesta se vinieron por invitar mis amigos A mi cumpleaños vinieron a mi rancho con torcino, bajaron México, también de guerrero A mi cumpleaños vinieron por invitar mis amigos, también de guerrero A mi cumpleaños vinieron por invitar mis amigos Y así llegó aquella borrachera Y esta pachanga se puso muy buena A mi cumpleaños vinieron por invitar mis amigos, también de guerrero A mi cumpleaños vinieron por invitar mis amigos, también de guerrero A mi cumpleaños vinieron por invitar mis amigos A mi cumpleaños vinieron por invitar mis amigos, también de guerrero A mi cumpleaños vinieron por invitar mis amigos, también de guerrero A mi cumpleaños vinieron por invitar mis amigos, también de guerrero ¡Gracias! 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 Ahora recuerdo esos tiempos Cuando yo estaba morrido Y me acuerdo de aquella frase Que me decía mi abuelito Era el muchacho mal creado Es cabrón desde chiquito Ahora tengo muchos lentes Para mantener mis amores Me gusta el fondo aguantado Me gusta andar arreglado Pongar botellas que vino Y montarle a mi caballo En un minuto empezamos Se quedan en buenas manos En un minuto empezamos En un minuto empezamos En un minuto empezamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!